Agua, jarabe y palo El palo es jarabe Jarabe en tu palo Jarabe en tu palo Jarabe en tu palo no es jarabe más grande Jarabe en tu palo es jarabe Jarabe en tu palo no es jarabe y palo no es jarabe y palo no es jarabe buto Si confundo tus sonrisa, que a mí me doy si me miras Mi brazo y pie, difícil mezclar Mi brazo y pie, difícil mezclar Agua y sed, no se dio problema ¿Cómo quieres verme a ti? Si por ti me revería Comiendo tus caricias Ya no me doy si me miras Agua y sed, no se dio problema Mi brazo y pie, difícil mezclar 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 Conservar La distancia Renunciar A lo natural Libertar Que el agua volar Que el agua volar Que el agua volar Quiere se encaje a mi canal Con esta casa respirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!